Es un año más con éxito aquí en la Feria ExpoCruz y las azafatas se despiden de la mejor manera. Sí, fueron 10 días intensos de feria y además la gente vino, escogió su producto necesario. Me voy cansada pero también feliz de vivir estos 10 días de feria y haber estado acompañada de toda la gente linda que asistió a ExpoCruz. Fue una linda experiencia, la verdad es que es segunda vez que trabajo en la feria, muy contenta y orgullosa por todo el cariño que recibí con esta empresa y también al ver el cariño de las personas que se acercan a tomarse una foto conmigo, fue algo muy lindo y espero volver a vivir esta misma experiencia el próximo año. Me agradecida por esta feria 2019, hemos conocido a muchas personas muy lindas, nos han venido a visitar mucho en la nueva Santa Cruz, nos llevamos mucho cariño de la parte de la gente que trabaja acá, de la gente de la empresa que nos contrató y estamos muy felices. ¿Qué es lo mejor que te llevaste a la feria de esta experiencia 2019? La gente con la que he trabajado, realmente calidades de persona. La verdad que la pasé increíble, esto no lo sentí como un trabajo porque disfruté cada día a pesar del dolorcito en los pies, pero igual estuve recibiendo a toda la gente con mucho cariño, con mucha alegría como siempre. Estoy muy feliz y contenta sobre todo por la experiencia que me llevó. Me agradecida también con todas las empresas que confían en nuestro trabajo, con el público también que se da cita, asiste para esto, trabajamos para llegar hacia ustedes. Muchas gracias, conmigo será hasta el próximo año o también nos vamos a estar viendo, teniendo contacto a través de las redes sociales.